Hola, soy Omar Berrio, marberrio.com y hoy vamos a hablar de lo que es la CPU de la computadora muchas veces cuando estamos ensamblando nuestro equipo o queremos un computador de escritorio nuevo estamos mirando las partes del computador las partes del computador, pues obviamente una de las más importantes es la CPU de la computadora hoy aprovechando el unboxing de este procesador que es el Intel Core i7-3770 de tercera generación vamos a mostrar un poco que es lo que hace el procesador y por qué la importancia que tiene para nuestro computador de escritorio o para nuestro computador para videojuegos y esto ok, vamos a abrir este quitar su sello normalmente cuando uno compra un procesador suelto es decir, que no viene en tu computadora preinstalado lo vas a recibir en una caja como esta y vas a recibir además del procesador este amiguito que vemos por acá bien importante que es el disipador de calor para las personas que por ejemplo ya han ensamblado equipos saben que el disipador de calor tiene como función disipar el calor valga la redundancia es decir, el calor que está concentrado en el núcleo del procesador tomarlo y repartirlo en una superficie mayor de tal forma que ese calor no quede ahí concentrado ahorita mismo Intel y AMD ponen disipadores de calor muy 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 incipiente muy básico si pueden ver este es un procesador que es casi el tope de la línea de de los i7-1155 sin embargo el disipador que trae es bastante pequeño bastante reducido este particularmente tiene la base de cobre y viene con la pasta térmica preinstalada esto de la pasta térmica también es importante porque para la CPU de la computadora cuando estamos haciéndole mantenimiento normalmente el primer mantenimiento que debemos hacer a la computadora es cambiar esa pasta térmica que ven ahí este 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 producto que está ahí de color gris ese producto su función es llenar unos espacios que se encuentran entre metal y metal a pesar de que nosotros a la vista vemos el el metal plano realmente en realmente hay hay unos espacios pueden ser microscópicos entre un metal y otro y acá está en la otra parte que es el importante el valioso que es el procesador esto tengan en cuenta es una pieza de ingeniería de tecnología supremamente delicada es algo que le debemos tener el mayor respeto porque pues es un equipo que no solo puede ser el más valioso del computador sino que integra muchos muchos elementos en este pequeño espacio estos procesadores de intel lo llaman de contacto o así lo empezaron a llamar hace unos cuatro años porque los pines de conexión se encuentran en la motherboard y no en el procesador el procesador vamos a ver que viene guardado en este blister y debemos tener mucho cuidado al utilizarlo los procesadores vienen con su indicación en esta parte y ahí nos va a decir las especificaciones del procesador su código y además vamos a ver la velocidad en el caso de intel creo que en el AMD no lo muestra pero bueno y siempre los procesadores tienen algunas muescas que nos van a ayudar a la hora de hacer la instalación si ven esta que está en el lateral nos van a guiar a la hora de hacer la instalación para que lo hagamos correctamente entonces espero que sea de ayuda este video que les haya gustado y si les ha gustado pues suscríbanse visite la página www.omarberrío.com y nos vemos en la próxima ¡Gracias!